Bueno, ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Arroyado de Franco, soy jefe de departamento de ciencias físicas y trabajo como profesor en el programa de ingeniería física de AFID. Y esta charla tiene una motivación bastante galáctica, pero la idea es que vamos a llegar rápidamente aquí a la Tierra a ver qué es lo que está pasando. Se llama el estado de las estrellas fuente de sostenibilidad y a partir de esas cuatro ideas vamos a tratar de presentarles por qué es que las estrellas podrían ser fuente de nuestra sostenibilidad, ¿de acuerdo? Para eso, echemosle una mirada a esta foto. Eso es una mirada hacia Sagitario. Sagitario es una constelación, yo tengo una aplicación aquí que me ayuda, se llama Skyview y me deja ver dónde está Sagitario en este momento. Yo estuve tratando de ubicarla ahora y está más o menos acá abajo, justo ahí, allá está Sagitario, listo. O sea que si nosotros estuviéramos en la antípoda de Medellín, o sea en el sitio diametralmente puesto a Medellín, que es más o menos el océano Índico, ¿cierto? Podríamos estar viendo hacia arriba, al cielo, a Sagitario. Esta es una foto del telescopio Hubble, que estaba en ese momento apuntando hacia Sagitario. Y lo que nos muestra es la cantidad de objetos celestes, estrellas que hay cuando miramos algún punto en el universo. Pues resulta que todas esas estrellas están en estado de plasma. El 99%, 99% de nuestra galaxia o de nuestro universo mejor, inclusive de nuestra galaxia, está en estado de plasma. Es el cuarto estado de la materia. Seguramente ustedes en el colegio ya les contaron que si uno revisa cuáles son los estados de segregación de la materia, entonces normalmente empieza por el sólido, calor, temperatura, líquido, más temperatura, más calor, vapor, a gas. Y si mete más temperatura, mucha, mucha, mucha temperatura, puede llegar a tener plasma. Por ejemplo, si está haciendo eso con el agua, tiene un plasma de agua. Y el plasma es cuando los átomos, las moléculas se separan y empiezan a moverse con cierta libertad como cargas. ¿De acuerdo? Casi todo el universo es plasma. Si nos venimos para el vecindario, sistema solar, entonces tenemos algo muy, muy cercano que está en estado de plasma y es nuestro sol. Aquí tenemos tres foticos, tomadas también por el Hubble, pero le pusieron filtros de color a cada una de esas fotos. Las tres son fotos del sol. Esta primera foto está, la de la izquierda, está con dos filtros, a 17 nanómetros y 19 nanómetros. Entonces nos deja ver la energía o la radiación en esa longitud de onda que está emitiendo el sol. El sol emite mucha energía en muchas longitudes de onda, inclusive visible, por eso podemos ver el sol y tenemos luz blanca, ¿cierto? Y podemos, digamos, ver en colores gracias a esa gran fuente de luz que tenemos que es el sol. Pero el sol produce mucha otra energía y produce en particular mucha energía en la región de ultravioleta. 17 y 19 nanómetros es ultravioleta extremo. Esta tiene un filtro de 33 nanómetros, sigue siendo ultravioleta extremo y esa de allá tiene un filtro de 170 nanómetros. Cualquiera de esas tres longitudes de onda nosotros no la podemos ver porque están en el ultravioleta extremo, pero simplemente se pintan de un color para mostrar que si se mira como energía que está emanando el sol, es mucha energía, bastante energía. Y noten los puntos en donde hay parece, donde hay mucho brillo y hay unas formas extrañas, pues esos puntos son puntos en donde hay plasmas o está el plasma, ¿cierto? A partir, pues, ¿cuál es la composición del sol? ¿Ustedes qué creen? Helio. Bueno, de hecho es helio, pero no solamente helio. El sol tiene un combustible que es el hidrógeno, que lo alimenta, y entonces el sol convierte el hidrógeno en helio por una reacción de fusión nuclear todo el tiempo, miles de toneladas por segundo, ¿de acuerdo? Y todo eso es plasma. Miren lo que decía arriba, el 99.86% de la masa del sistema solar es el sol. Casi toda la masa solar del... Casi toda la masa de nuestro sistema solar es el sol. O sea que en los planetas habrá plasma, ¿ustedes qué creen? O en otras partes distintas de nuestro sistema solar. Desafortunadamente no hay mucho plasma en los planetas y en la Tierra muy poco plasma, a pesar de que el 99% del universo es plasma, en la Tierra hay muy poco plasma. Hay tan poco plasma que es muy difícil encontrar demostraciones de plasma natural. Por ejemplo, en las llamas, y ahí me voy yo, a unas fotitos que nos muestran cómo podemos hacer plasma, pero antes mirar un poco cómo en estado natural el plasma puede estar en las llamas. La parte más caliente de una llama, la que puede tornarse azul, es una parte en donde puede encontrar plasma. ¿Cierto? ¿Qué está ahí en estado de plasma? Pues el aire, o esencialmente lo que esté quemando es oxígeno. ¿De acuerdo? Pero en la Tierra podemos hacer plasma, por fortuna, de manera artificial. Y estos son ejemplos de lo que podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer plasma de manera artificial? La forma más sencilla es con descargas eléctricas, poniendo un voltaje muy grande para que ese voltaje le entregue energía a un gas y ese gas se vuelva plasma. Uno puede hacer plasma de cualquier cosa, de aire, de oxígeno, de nitrógeno. ¿De acuerdo? Pero también además de usar descargas eléctricas, puede usar otro tipo de radiación, o radiación como por ejemplo las microondas. Uno puede hacer plasma dentro de un microondas. Esta fotito que hay aquí es un horno microondas que en nuestro laboratorio lo convertimos en un reactor de plasma, pero es esencialmente un horno microondas, solo que metimos un vaso de vidrio en donde pudimos bajar la presión y hacer un plasma de nitrógeno. Con láseres también se puede hacer plasma. Esta es una fotito bajada en donde están haciendo plasma enfocando un láser hacia un sólido en un ambiente de muy baja presión. Eso produce plasma. ¿De acuerdo? Ahora, y entonces el plasma ¿cómo nos puede dar sostenibilidad? Podemos volver a pensar otra vez en lo que hace el sol. El sol es un gran reactor de fusión nuclear. Entonces, produce energía nuclear. Resulta que a través de métodos de generación de plasma en nuestros laboratorios o en los laboratorios de la Tierra es posible generar fusión nuclear. Y por eso, hace algunos años, en los años 50, se empezaron a crear reactores de fusión nuclear. Y ahí es donde aparece la primera gran idea de la sostenibilidad energética. Muchos países en el mundo utilizan la fusión nuclear como una fuente de generación de energía. Pero seguramente ustedes habrán oído que es muy peligroso. ¿Por qué? Se usa la fusión nuclear. La fusión nuclear tiene muchos riesgos porque es destrozando átomos y produciendo muchos subproductos que también pueden ser radioactivos. Hemos tenido grandes accidentes. Chernobyl, por ejemplo. Y muy recientemente Fukushima en donde se ha generado pérdida o escape de radiación o de materiales radioactivos. ¿De acuerdo? La fusión nuclear por plasma es una forma de energía muy segura porque no produce ese tipo de residuos. De hecho, necesita esencialmente dos isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, para que generando plasma con esos dos tipos de materiales se pueda producir fusión nuclear en un reactor como este. Este fue el primer reactor, se llamó el proyecto Cherbut, en donde se probaron las primeras ideas para fusionar deuterio y tritio para producir helio y en esa fusión generar energía nuclear como en forma de mucho calor y con ese calor generar electricidad por efecto termoeléctrico. Esas son las grandes centrales de generación de energía del futuro. Se le ha hecho una apuesta tan grande a esto que a partir de un desarrollo en la fotico del medio que son los reactores TOCAMAC, reactores en donde se puede contener un plasma, claro, ustedes se preguntarán, plasma, temperatura, mucho calor, mucha energía y eso cómo se puede almacenar. Ahora toca hacerlo con campos magnéticos, como el plasma está constituido por partículas cargadas uno puede coger un campo magnético y encerrar los plasmas y eso es lo que son los TOCAMAC, reactores en donde se encierran los plasmas para que no toquen las paredes de los metales, de los cilindros y no se fundan. ¿De acuerdo? Y a partir del concepto de TOCAMAC como reactor para fusionar, para generar fusión nuclear, se está trabajando en este momento en un proyecto muy grande, ITER, 24 mil millones de dólares de inversión para producir energía nuclear segura por fusión. Esto es una gran fuente o posible fuente de sostenibilidad para el mundo en términos de energía. Pero tenemos más cosas de plasma. El plasma también se puede utilizar, como el plasma tiene tanta energía y uno puede generar antorchas que tienen miles de grados centígrados de temperatura, uno puede quemar residuos y entonces esto es el procesamiento de basuras utilizando la gasificación por plasma en donde coge todos los residuos y además puede volver a recuperar los materiales preciosos, los metales que hay en muchos de los residuos nuestros, de nuestras basuras. Uno puede en un reactor de estos recuperar metal por abajo y generar vapores de todo el resto de la basura que se volatilice y con eso por efecto termoeléctrico volver y producir energía. De hecho, mil quinientas ciudades del mundo están utilizando esta tecnología y es muy interesante porque cada tonelada de residuos puede generar un megavatio de energía eléctrica. Esta es otra respuesta a sostenibilidad que nos da el plasma, el estado de las estrellas, la producción de energía quemando basuras, quemando desperdicios. Pero tenemos más, un inventor chileno, Alfredo, no recuerdo el apellido, inventó un método de descontaminación del agua produciendo plasma en el agua y haciendo que cuando se convierte en plasma se retiren todos los agentes contaminantes y cuando vuelve y se vuelve líquida se reconstituye el agua y queda completamente purificada. Este concepto pasó a la prueba del laboratorio y ya está en escala de plantas de descontaminación que se están instalando en muchos lugares en Chile en donde hay problemas de agua descontaminada donde es muy difícil obtener agua sin problemas de contaminación sobre todo por la minería, ¿cierto? Y también se está desarrollando un proyecto apoyado por ONU en donde están instalando en muchas regiones de África estos reactores, estos sistemas. También nosotros podemos hacer con plasma tratamientos en los materiales y podemos lograr que los materiales sean mucho más eficientes y consuman menos energía haciendo procesos con plasma y recubriéndolos como en este caso. Por último quiero mostrarles una propuesta que tenemos en nuestro grupo para producir descontaminación montando antorchas de plasma en las chimeneas de las fábricas para coger las partículas y retenerlas en un sustrato llevándolas a un plasma y fijándolas sobre una superficie evitando que éstas salgan. Así también lo pensamos en vehículos y era todo lo que quería contarles. Gracias. Gracias, profe.